Hola, mi nombre es Susana Gaviria, gracias a la Alcaldía de Medellín adopté dos animales de especies mayores, un pato y un conejo y estoy a la espera de un cerdito. La experiencia fue muy gratificante porque estuvieron todos pendientes, atentos que los animales estuvieran bien, que los documentos, que todo estuviera en perfectas condiciones. Los invito a que adopten animales de cualquier especie, mayores, gatos o perros porque es muy gratificante los animales como son de agradecidos por eso. Y yo los adopté porque al lado de donde yo vivo hay una finca y están sueltos, están al aire libre, están cómodos. Entonces los invito una vez más a que adopten.